El presidente de la República, Otto Pérez Molina, indicó que una denuncia interpuesta contra la ministra de Educación es improcedente, pues la funcionaria ha desempeñado con profesionalismo su cargo. Este jueves fue interpuesta una denuncia en contra de la ministra de Educación, Cintia del Águila, por incumplimiento de deberes, debido a que según los denunciantes, la titular de la cartera educativa anunció que estudiantes normalistas de Chiquimula perderían el año escolar, cuando aún tienen oportunidad de recuperar el ciclo. Según el presidente de la República, esta acción legal no debe proceder, pues la ministra ha cumplido con su labor al frente de la entidad. Ahí no puede prosperar absolutamente nada. Yo creo que lo que está haciendo la ministra de Educación es cumplir con lo que le corresponde a ella en ley, y es cumplir con el ciclo escolar. Ella no puede, sencillamente, a gente que no ha estado llegando a clases y que no ha cumplido con los horarios mínimos y los días mínimos que se ponen para cumplir el ciclo escolar y que no hayan cumplido, y que ahora, sencillamente, quieran que se les dé el año por ganado. Yo creo que esto es imposible de hacerlo.